Querétaro, lugar de peñas, estado de gran belleza paisajística, tradición cultural e histórica, conocimiento ancestral y gran riqueza biológica. La ciudad de Querétaro y su zona conurbada mantienen ecosistemas dominados por matorrales, pastizales y selvas bajas caducifólias o bosques tropicales caducifólios. Estos últimos se pueden encontrar especialmente en las zonas agrestes, donde se ha conservado de una mejor manera la vegetación nativa. La zona denominada Peña colorada es uno de los últimos relictos de la selva baja caducifolia en la zona centro del estado. Sus cañadas, mesetas y colinas mantienen árboles que van desde los 4 hasta los 8 metros de altura. La mayoría de ellos pierde sus hojas durante más de la mitad del año. Por esta razón, es común observar tonos ocres durante el otoño y el invierno. Entre los árboles más abundantes podemos encontrar tepehuaje, palo chichote, palo dulce y pochote. El palo blanco, el colorín y el nogal cimarrón, enlistados en la NOM 059 Semarnat 2010, también se presentan en este ecosistema. En las zonas donde la degradación del ecosistema es más notable, encontramos comunidades de pastizal y matorrales subtropical y cracicaule. Esta vegetación se encuentra dominada por especies entre 2 y 4 metros de altura, como mezquites, huizaches, palo bobo y granjeno. De igual forma, podemos encontrar plantas con adaptaciones a climas semiáridos, como yucas, nopales y distintas especies de cactáceas, algunas de ellas endémicas a querétaro. En cuanto a la fauna, se tienen registro de más de 170 especies, varias de ellas en alguna categoría de riesgo de la norma oficial mexicana. Entre los distintos grupos podemos identificar aves residentes y migratorias, como el cenzontle y los chipes, mamíferos medianos como la zorra gris, el lince y el coyote, reptiles como los alicantes y las víboras de cascabel. Una gran diversidad de insectos como mariposas, escarabajos y abejas, todos ellos cumpliendo un papel importante en el equilibrio del ecosistema. Muchas de estas especies han encontrado refugio en Peña colorada debido a la pérdida de hábitat ocasionada por el incremento de la mancha urbana. Otros factores como la caza no regulada, la deforestación y la contaminación influyen también en el actual estado de la fauna en la región. Zonas como el pinalito, el tángano, zona occidental de microcuencas y el cimatario han funcionado como corredores biológicos y bastiones de la conservación. Peña colorada no es la excepción. La macrofauna silvestre, que ha sido desplazada de sus áreas naturales, está en mayor contacto con la fauna doméstica, haciendo más tenues las barreras para la transmisión de enfermedades, un punto que también debe ser evaluado para la creación y mantenimiento de áreas naturales. El área natural Peña colorada se encuentra en la subcuenca del río Querétaro, compartiendo límites territoriales de los municipios de Querétaro y el Marqués. Esta zona es de gran importancia ecosistémica. Por un lado, representa la mayor zona de infiltración del acuífero del Valle de Querétaro, aunque también aporta los acuíferos del Valle de Amazcala y del Valle de Buenavista. Funciona como zona de amortiguamiento frente a la creciente expansión del área urbana e industrial. Proporciona una gran cantidad de oxígeno, a la vez que captura dióxido de carbono y regula el clima de la zona norte de la ciudad. Alberga una alta diversidad biológica y sirve como refugio a distintas especies. Y por último, pero no menos importante, su belleza natural y cultural ha sido observada y compartida por distintas generaciones en el transcurso de la historia. El conocimiento asociado a esta área natural es invaluable. La conservación de Peña colorada es un reclamo social que ha persistido a lo largo de los últimos años. Su valor va más allá de conceptos monetarios y mercantiles. Se trata de un bien colectivo que nos beneficia a todos. Cerrar los ojos frente a la creciente degradación de ecosistemas nos pondrá a nosotros y a generaciones futuras en problemas irremediables. Está en nuestras manos conocer y proteger el patrimonio natural de todos los querétanos. Corte. Corte. Y. 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 Gracias.